Con esta música de fondo, con el organillero, les doy a conocer que se acaba de aprobar el Tratado Comercial Canadá-Estados Unidos y México en el Senado de Estados Unidos. 89 votos a favor, 10 en contra. Con esto ya se termina una fase, una etapa importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pasa al Parlamento en Canadá, pero los pronósticos es de que no va a haber problema. Esto es algo muy significativo. Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo. Esto es lo que quería yo transmitirles. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.